de coco, limón, mango, mamé y un sinfín de sabores te reciben al llegar y si viajas son toda una tradición, particularmente este fin de semana niños y adultos se dieron cita al sur de la entidad para disfrutar de la feria de nieve de Alpuyeca 2018 Alpuyeca nos ofreció un gran festejo lleno de sabor y alegría, donde los visitantes deleitaron su paladar con un sinfín de variedades de nieves, incluso las más extrañas, de queso, tequila y vainilla La feria culminó este domingo, pero no olvides que las mejores nieves las podrás encontrar siempre en este lugar, ya que son el postre imperdible de los visitantes y residentes de nuestro estado Porque Morelos es sabor y tradición, ¡aprévete a vivirlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!